... No es tan fácil esta, ¿no? No, déjeme a ver. ¿La verdad? La tele figura la Fórmula 1 y el teatro. También los viajes. Vivió cinco años en este país. Y en la Argentina hay pocos que tengan la claridad conceptual y de expresión... ...que tiene Pancho Ibáñez para hablarnos de Holanda. Bien, Sergio, no es por cuestión de claridad de concepto... ...sino porque después de haber vivido cinco años en este país... ...el país de los molinos de viento... ...uno a la fuerza lo quiere, lo conoce... ...y además tiene ganas de transmitirlo. Que es lo que me ocurre a través de 360, ¿no? Cuando me dijeron, ¿qué país se te ocurre? ¿qué ciudad? Yo dije inmediatamente, me ofrezco para mostrarles Holanda... ...y fundamentalmente Amsterdam, que es la capital de este país, ¿no? ¿Amsterdam? Sí. Yo siempre dije Amsterdam. Mucha gente dice Amsterdam. Los ingleses dicen Amsterdam. Los americanos también, ¿no? Pero los holandeses, que es a los que hay que hacerle caso en este caso... ...dicen Amsterdam. Amsterdam, a partir de hoy en 360. ¿Qué pedazo de país siendo tan chiquito, no? Es un país muy curioso. Es una eterna paradoja este país, además. Creo que paradoja es la palabra que va a ser recurrente en todas estas notas a partir de hoy. Porque es un país curioso, sorprendente, que tiene contrastes increíbles. Convive el infierno y el cielo en este país. Es una cosa muy, muy interesante que iremos desmenuzando. Pero, dijiste bien, un país de los más densamente poblados del mundo. Un país más densamente poblado, por ejemplo, que Japón. Más que Japón. Eso es asombroso. Yo quisiera dar ideas concretas. Holanda debe nacer como Tucumán. Nada más. 300 kilómetros del norte a sur, 200 de este a oeste, y uno ya está en otro país. Está en Alemania o está en Bélgica. ¿Con cuántos habitantes? Con casi 15 millones de habitantes. Una densidad de unos 400 habitantes, 400 más por kilómetro cuadrado, contra Japón, que tiene 300 y pico. Eso te da la pauta. Y, sin embargo, ahí empiezan los contrastes o las paradojas. Quien imagine que es el país de gente apretada peleándose por un pedacito de terreno, por la baldosa que le toca, se encuentra con que es un país con verde, con campiña, con vacas pastando, con horizontes, con lagos, con bosques, con lugares para pasear, para alejarse del mundanal ruido. Y con ciudades que nunca exceden el millón de habitantes. Ni llegan siquiera. Un país muy, muy bien planificado. ¿Cuánto abajo están? En los países bajos estamos. Bueno, eso depende. Gran parte del país está por debajo del nivel del mar. Y un dato curioso, hablando de molinos, o viendo molinos, los molinos en Holanda son fundamentalmente bombas de achique. Claro, para sacar, para desecar. Bombas que están quitando agua para afuera, quitando agua para afuera, que continuamente trata de entrar nuevamente. El mar es una lucha constante, la del holandés. No es que hizo a su país, un día lo construyó, luchó contra el mar y se sentó a dormir o a descansar. Es la lucha constante y uno eso lo palpa, en realidad. Es fantástico. De sus sacrificios, del trabajo, también de las diversiones, de su espacio, hablaremos entonces a partir de ahora en nuestra estada, ¿no? Y siempre con la constante que te señalé y te avisé, ¿no? La paradoja holandesa. La paradoja holandesa. La paradoja holandesa. La paradoja holandesa. Nos vemos, se está diciendo. No hay que mantener la calma. Sí, papá, pero no me preocupa, porque Palito es un tipo que tiene conflicto con la madre y con el...